Sé que no tengo veinte años como esos que perdí Que mi vida se ha acabado y tú empiezas a vivir Ahora que tengo la experiencia que los años me enseñaron Que disfruto los momentos cuando estoy a tu lado Ahora que mis cabellos ya se blanco Que me canse de caminar, que me canse de bajar Tú has llenado este vacío que en mi vida siempre ha habido Y me hacen soñar tus veinte años Tus veinte años me hacen vivir, me hacen soñar Tus veinte años yo quiero ser un rojo consoñador Quisiera ser el dueño de tu amor Tus veinte años, tus veinte años Me enamoraron, me ilusionaron tus veinte años Y yo quiero ser un rojo consoñador Porque contigo he descubriendo el amor Y de vuelta La percusión cuarenta y seis Ataca ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tu me haces sentir venido Cuando estoy cerca de ti Como adoro esos momentos en que juegas junto a mí Ay, no hagas caso de la gente que en el amor no va a llevar Disfrutemos el momento y nada más Que me canse de la gente que en el amor no va a llevar Tú has llenado este vacío que en mi vida siempre ha habido Y me hacen yo soñar Tus veinte años Tus veinte años Me hacen vivir, me hacen soñar Tus veinte años Y yo quiero ser un rojo consoñador Quisiera ser el dueño de tu amor Tus veinte años Tus veinte años Tus veinte años Me enamoraron, me ilusionaron Tus veinte años Y yo quiero ser un rojo consoñador Porque contigo he descubriendo el amor Oh 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 Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Solo sin tu amor, perdido entra el hincón Y lloro tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Es mi culpa, es mi culpa Oh, 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 oh Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus canciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Seguimos yendo Dos, un, dos La marca el estilo Me emborracharé, estoy seguro que te olvidaré Más adelante yo encontraré, como porque si me trate bien y me sea piedra y beberé Y mis penas yo ahogaré, para ver si te olvido mujer Tu recuerdo no me hace bien, no me hace bien Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Es culpa tuya, es culpa mía, pero aunque sigo amando negra Antes que te vaya Y dame un beso Siempre soñaré con tu regreso Gusto, Gusto, Gusto Gracias Eso, eso es lo nuevo de Dotados ¡Vamos! ¡Está bien! Yo no tengo tienda que ni te vuelva a hacer Yo no tengo tienda que ni te vuelva a hacer Ay que perupe y te grita, yo la trato bien Ay que perupe y te grita, yo la trato bien Ay yope, ay yope, ay yope, ay yope, ay yope, ay yope, ay yope Ay que yo lo que quisiera, que la tienda bien Ay que yo lo que quisiera, que la tienda bien Ay yope, ay yope, ay yope, ay yope, ay yope, ay yope, ay yope Luisín 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 Te volvió mi negra que pasa que aburrida Ay que por este ritmo yo me vuelvo a loco Hay que por este ritmo yo me vuelvo a loco Ay yope, 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 ay yope Guaya, 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 guaya ¡Pero qué gustico lleva! ¡Alejé, alejé, alejé ¡Bien! ¡Alejé, alejé, alejé! ¡Alejé, alejé, alejé! ¡Alejé, alejé, alejé! ¡Alejé, alejé! ¡Alejé, alejé! ¡Alejé, alejé! ¡Alejé, alejé! ¡Alejé, alejé, alejé! ¡Alejé, alejé, alejé! ¡Alejé, alejé, alejé! ¡Alejé, alejé! ¡Alejé! ¡Alejé, alejé! ¡Alejé, alejé! ¡Alejé, alejé! ¡Alejé, alejé! ¡Alejé, alejé! ¡Qué bien, gracias! ¡Qué bien, qué bueno! ¡Alejé, alejé! ¡Alejé, alejé! ¡Alejé, alejé! ¡Ay, qué calor! ¡Alejé, alejé! ¡Sacaré! ¡Alejé, alejé! ¡Yo lo sé qué tiene mamá la mujer y ahora! ¡Yo lo sé qué tiene mamá la mujer y ahora! Que se va venciendo como vencedora Que se va venciendo como vencedora Ay, ahora que se va meciendo como vencedora Que se va meciendo como vencedora La mujer y ahora me manchen en un refren La mujer y ahora me manchen en un refren Quiere que le den, pero ella no da Quiere que le den, pero ella no da Ay, ahora que se va meciendo como vencedora Quiere que le den, pero ella no da Quiere que le den, pero ella no da Son malas ellas Muy malas Nueve, once Música Ay, ahora que si yo te quiero ¿Por qué tú me haces dufrir? Sabes si tu cariño que el pollo no sé vivir Oye, que el pollo no sé vivir Oye mamá, que el pollo no sé vivir Te grita chula, que el pollo no sé vivir Te grita chula, que el pollo no sé vivir Oye, mira Oye, bueno, llegó el paquete Música 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 Si yo me muero, mamá, primero que tú Si yo me muero, mamá, primero que tú En el cementerio, préndeme la luz En el cementerio, préndeme la luz Ay, Lola En el cementerio, préndeme la luz En el cementerio, para préndeme la luz Música Elisa El hijo Vicente Ay, Daniel Ay, Daniel Música 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 ¡No figuras! ¡El hijo de feño! ¡Era por río! ¡Garapa mamá! ¡Me ponía una linda! ¡Garapa mamá! ¡Me ponía una linda! ¡Si me va a querer! ¡A mí una señita! ¡Si me va a querer! ¡A mí una señita! ¡Ay! ¡Oh! ¡Si me va a querer! ¡A mí una señita! ¡Si me va a querer! ¡A mí una señita! ¡Ataca! ¡No figuras! ¡Oh! ¡Oh! ¡A mí una señita! ¡A mí una señita! ¡Horra la señita! ¡Vamos! ¡Oh! Sin ti la vida, qué triste será Qué triste estar sin ti Sin ti la vida, qué triste será Y hoy con tanto calor Sin ti la vida, qué triste será Pero no importa que me queme, mami Sin ti la vida, qué triste será Hoy yo me ahogo en licor Y se lo digo Ay, pero qué triste Muy bien Hoy en donde estoy Este bajo Uno, dos, tres, tres ¡Ven! Sin ti el pari, repite el dolor, repite el dolor ¡Vá, hermano! ¡Vá, hermano! ¡Vá, hermano! Y un poquito, un poquito más de fuerza ¡Uy! ¡Don Vique! ¡Quimicón! ¡Está bueno bien, lo veo! ¡Viva, cabrón! ¡Y si la vida te triste será! ¡Gracias! ¡Muchas, muchas, muchas gracias! ¡Pero qué calor! ¡Maravillosa! Donde hemos diseñado un espacio para que usted la pase sumamente bien Para que usted baile, para que usted goce Yo quiero saber, ¿dónde está la gente que cumple años hoy? ¡Levante la mano a los festejados de hoy, arriba! ¡Hoy es su día! ¡Gócelo! En los últimos años, han surgido agrupaciones típicas Y han brindado y han traído nuevos colores, nuevos rostros Jóvenes que hacen música de calidad Música que se está imponiendo año tras año Y esta agrupación es testigo Y es ejemplo vivo de lo que está pasando en la música típica A nivel nacional e internacional Damas y caballeros, recibimos en The New Monte Bar Virgilio Aibar y El Tipo te presentan El futuro, el relevo de la música típica Ellos son dotados ¡Fiesta! Wilson Sue, mío También Sara Sue, un abrazo ahí ¡Gócelo! ¡Gócelo, carajo! ¡Hola, hola! ¡Llegó el gusto! ¡Buenas noches! ¡Ajá! ¡Vamos arriba, viejito! ¡Vamos arriba, viejito! Mariana del Padre, del Madre María Mariana del Padre, del Madre María Regáñalo santo, con la vida mía Regáñalo santo, con la vida mía Y con la vida mía Regáñalo santo ¡Vamos! Mariana del Padre, del Madre María Mariana del Padre, del Madre María Yo tenía una hembra, llamada María Yo tenía una hembra, llamada María Y yo la comparo, con la vida mía Y yo la comparo, con la vida mía Y con la vida mía Y yo la comparo ¡Vamos arriba, viejito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! ¡Ahí va bien! ¡Viva! ¡Química! ¡Fuera! ¡Química! ¡Viva! ¡Te gusta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Nos tiramos los reyes! ¡Y no se queda, ganar! ¡Porque yo quiero! ¡Un poquito, un poquito de esta fuerza! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Bueno, aquí hay , aquí hay Un poquito más sencillo es empezar ¡Número 11! ¡Deja la cosilla! ¡Número 11! 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 La secretaria tiene miedo Que lo sepa su papá La secretaria tiene miedo Que lo sepa su papá Pero ella no se da cuenta Al que el pueblo no sabe Pero yo no digo nada 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 ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo se va? ¡A ver, saco! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Mam querer! ¡Esta caja! ¡Esta caja! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Viva Serrera! ¡Un poquito más sepunda! ¡Y el que no venga a gusto, Saqueo! ¡El Cali Gotan! ¡Renuncó! ¡Abaja el servidillo! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Vamos haciendo los aplausos, los aplausos! ¡Siempre suena eso! ¡Vamos haciendo los aplausos, los aplausos! ¡Vamos haciendo los aplausos! ¡Vamos haciendo los aplausos, los aplausos! ¡Vamos haciendo 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 los aplausos! ¡Vaya! ¡Vaya ahí! ¡Vaya ahí! ¡Presenta y ventura! ¡Pero mío! ¡Cuidado! ¡Presenta y ventura! 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 ¡Presenta y ventura!